Las comparecencias de los secretarios en Congreso empezarían a partir del miércoles y buscarán desahogarlas en dos semanas, según acordó hoy la Junta de Coordinación Parlamentaria en reunión previa del día de hoy. De acuerdo a la información que brindaron los diputados Rodrigo de la Rosa del PRI y Fernando Reyes del Movimiento Ciudadano, instruyeron a enviar a los secretarios las invitaciones, establecer sus agendas a fin de que el lunes próximo ya puedan tener o sacar cronograma o agenda de las siguientes comparecencias ante el Pleno. El diputado Rodrigo de la Rosa indicó que realizarán otra Junta a fin de establecer la metodología de la comparecencia en cuanto a tiempo de exposición de los funcionarios así como de cada partido político. Agregó que en dos semanas tendrán que agotar todas las comparecencias ya que el 2 de noviembre tienen que realizar la entrega del dictamen sobre la resolución de la Comisión de Glosa sobre el cuarto informe de gobierno de César Duarte. Por su parte, el diputado Fernando Reyes indicó que la siguiente semana que arrancan las reuniones en pleno con los ocho secretarios estatales, aunque aún no definen el calendario expresó que estiman y podrían empezar con el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.